Ahorita va el doctor aquí a explicarles qué es lo que se va a hacer, cómo los van a revisar. Ahorita la revisión es gratuita. Las personas que salgan detectadas con cataratas, nosotros las llevamos a México y las operamos gratis. La cirugía es láser, es completamente gratis tanto el lente como la cirugía. Nuestra asociación está dedicada ahorita a la salud de la gente de Papantla. Entonces, ya ahorita va a empezar la jornada, nos van a empezar a revisar, a todos se les va a revisar. La documentación se les pedirá después. Y bueno, yo agradezco a los compañeros que están aquí, que están de voluntarios, jóvenes, ayudándonos a este proyecto que es para mejorar la ciudadanía de Papantla y a la región. Porque hay gente que viene de Tecolutla, hay gente que viene de Coyutla, hay gente que viene de Espinal, creo, ¿no? Hay gente de Zamora, hay gente de muchos lados. Entonces, esto es un beneficio para ustedes, pero bueno, esto va a ser ordenado, ¿sale? ¿Su nombre? Gustavo Benavides Garrido Servidor. ¿De dónde mero? De aquí de Papantla, Veracruz, de la calle Abasolo, 331. ¿Qué le pasó en los ojos, señor? Pues me detectaron catarata. ¿Y ya se operó? Ya, iba por un ojo, por el ojo izquierdo. ¿Y ahora? Pues ya estando allá me operaron los dos. ¿Y cómo se siente? No, pues ahí vamos avanzando. Vamos a decir que no un 100%, pero pues yo le calculo que un 90, un 85, 90. ¿Se puede quitar los lentes? Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo se enteró de este programa? Pues con unos amigos que iba yo pasando y vi el cartelón que estaba ahí. Y pues ya lo había oído yo por el radio, que estaba invitando a la gente. ¿Y cuánto le costó? No, nada más se fue traslado del viaje del autobús, nada más. ¿Y allá las instalaciones, cómo las vieron? No, no, de primera. De primera. Ahora sí, como dicen, de primer mundo. ¿Y el trato? Igual, igual. Todos muy profesionales. Toda la gente muy profesional. ¿Y aquí? Igual también los médicos, el médico que conocí también, que gracias a él que tuvo muchas atenciones con mis personas. Igual yo con la misma gente. Pues yo soy ahora sí el patrocinador también, ¿verdad? De la gente que lo haga por su salud, ¿verdad? Si no es a fuerza, ¿verdad? Pero el que quiere, qué bueno que ahorita contamos con más asistencia, ¿verdad? Por ahí hay gente conocida que yo anduve invitando también. Por así, dijera que ese programa es para ayudar a la demás gente. Si ya uno fue beneficiado y nos ahorramos unos kilos de pesos, ¿verdad? Porque no, 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 no es barata las operaciones. Ahorita lo que le decían al señor, que más o menos 16 mil pesos de la pura carnosidad. Entonces, a lo mejor ahorita, pues ya, él carece de recursos, ¿no? A lo mejor le hagan una rebaja, como a nosotros. Definitivamente todo fue gratuito. Lo único costeable fue el traslado del autobús. Entonces, vaya, una cosa que tenemos que aportar, ¿verdad? Porque ya sería mucho que nos llevaran y nos dijeran sin costo alguno, ¿ah? Y sobre todo, el alimento, pues corre a cuenta de nosotros. Nada más el alimento y la transportación. Nada más el alimento. Y todo completamente gratuito. Completamente gratuito. Aquí Slacatín, Totonacapan, ¿le ha pedido algo? No, no, no. La política. No, no, nada, nada, nada. ¿Votar por alguien y votar por alguien? No, no, tampoco, no. ¿No le han hablado de política? No, no se trata de política. Se trata de salud. Son gente demasiado, que ya no lo hay. No existe la gente altruista. Que vengan y que lo hagan por su salud. No es a fuerza, ah, ni traerlos de las orejas, ¿no? Pero cuando menos que vengan y que los analicen, ¿verdad? Que los vean. Y si ustedes deciden que se quieren operar y son candidatos a la operación, ustedes deciden, ¿verdad? No podemos llevar a la gente a fuerza. Es el que quiere, como yo. A mí me invitaron, salí, me debían operar, pues tenía al principio ya de catarata y sí, fui beneficiado. Soy uno de los beneficiados de este programa. Y ahora sí ya ves mejor. No al 100%, ah, pero sería engañado. Pero un 85-90 se recupera la visa. Bien. Exactamente. ¿Cómo se llama, señorita? De donde Mero viene? En el rancho, este, de Alaska. ¿Talaska? Sí. ¿Ya la revisaron, señorita? Sí, ya. ¿Ya la operaron? Sí, ya. ¿Y qué tal? Pero falta uno. ¿Y cómo se ha sentido? Bien. Bien. Sí. Antes caminaba bien, normal. Sí, ya puede. ¿Ya puede? Sí, ya puede. ¿Y antes no podía? Antes no. ¿La van a operar nuevamente? Sí. Pero ahora sí ya camina bien. Sí, ya. Antes le ayudaban mucho. ¿La ayudaban mucho para caminar? Sí. ¿Y ahora? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo la atendieron allí en México? ¿Ya? ¿Y aquí? Igual. ¿Igual? Sí. ¿Y cómo se dio cuenta de que aquí la podían ayudar? A través del radio yo me enteré. ¿A través del radio? Sí. ¿Y cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Es su mamá? Sí. ¿Cómo la ve ahora? Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Qué le dije? Ya no depende de nadie. Ya camina ella sola. ¿Y cuánto le salió la operación, hija? ¿La vez pasada? Gratis. ¿Cómo? Gratis. Gratis. ¿Ya gratis? Sí. ¿No le cobraron ni un quinto? No, no. No. ¿Y le dijeron que vaya a votar por algún partido o algo? ¿Le han dicho? No. No. ¿Nada en absoluto? Nada, nada. Nada de que vote por por la metal, nada, nada. Aquí sin pedirle nada, le han apoyado. Y va a recomendar aquí a los doctores. Allá con sus amistades. Hay que recomendarles, ¿verdad? Que también se operen de sus ojos, ¿no? Para que así como usted, pues ya no dependa de nadie, ¿no? ¿Verdad? Gracias, mi amablecito. Gracias. Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.